Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Ministro acusado de nepotismo. Acusan a R.D. Martínez de acomodar a familiares en diferentes instituciones. No hay nepotismo, por eso esa ley es medio vacía. Pero el hecho que no haya nepotismo porque no están trabajando en la misma institución, no te quita que sean tus familiares. Elección de magistrados. Él más propone que los candidatos no tengan militancia política, pero solo en el último año. Muere un obrero en la construcción de un edificio. Fue enterrado por un talud de tierra. Cuando se realizaba excavaciones, de pronto una parte de lo que es el tesón en construcción se desliza, aprisionándolo. Alerta en Bolivia. Se refuerza el patrullaje cibernético para frenar el juego de la ballena azul. Esta es parte de la motivación que está a nosotros y obviamente al Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana a efectuar campañas de prevención. Robo en una casa de El Alto. Los ladrones se llevaron joyas y dinero. Más escuelas y maestros. Ahora se movilizan los padres de la escuela Rosmery Barrientos. Menores bebedores fueron arrestados en una plaza de Achumán y estaban ebrios. Persona desaparecida. Familiares buscan desesperadamente a James Howard Blackburn. Estaba su celular y todo en el caso, entonces estoy muy preocupada por su desaparición. Nego documento. Control policial en la ceja. Policía detiene a cleferos y bebedores con su etudinario. Reto lanzado. Inicia la campaña de postulación del gran poder como patrimonio de la humanidad. Asalto del siglo. La Policía de Brasil ha logrado capturar a 17 implicados en el atraco de Prosegur en Paraguay. Crisis en Venezuela. Van 29 personas muertas y Nicolás Maduro decide abandonar la OEA. Destina Tigrado. T-Strong es golea a Real Potosí y queda segundo en el torneo liguero.